Cada día aumenta el volumen de datos, multiplicándose a medida que pasan los minutos y las horas, y agrupándose en diferentes y dispersos lugares. Las empresas deben recogerlos para mantenerse informadas, pero también necesitan identificar, entre todos esos datos, cuáles son los verdaderamente importantes. Hoy en día podemos gestionar de manera eficiente toda la información, pero debemos ir más allá, asegurando una distribución mucho más rápida y, además, de la manera más segura. Así, combinando los datos de múltiples y diferentes fuentes en un único almacén de datos, conseguimos mejorar el rendimiento y reducir el tiempo para disponer de ellos. Lo que significa proporcionar un acceso rápido a la información, a clientes, colaboradores y empleados. Y no sólo de una persona a otra o de un edificio a otro más lejano. Hoy en día podemos controlar docenas de fuentes de información sobre el tiempo, el tráfico, la policía o los servicios médicos. Con regularidad y en tiempo real. Anticipándonos para evitar o minimizar el impacto de un desastre ecológico. O de posibles crímenes. Y llevar a cabo una gestión inteligente del agua y la integración de las energías renovables. Incluso podríamos integrar imágenes clínicas e información genética y médica en un mismo conjunto de datos y ayudar a identificar patrones para fomentar el desarrollo de tratamientos más efectivos. Estrategias empresariales, ciudades inteligentes, avances médicos... Un software más inteligente le ayuda a recopilar los datos que necesita y aplicarlos en cualquier área que usted pueda imaginar. Un software más inteligente le ayuda a recopilar los datos que necesita y aplicar los datos que necesita y aplicar los datos que necesita. Un software más inteligente le ayuda a recopilar los datos que necesita y aplicar los datos que necesita y aplicar los datos que necesita y aplicar los datos que necesita. Un software más inteligente le ayuda a recopilar los datos que necesita y aplicar los datos que necesita y aplicar los datos que necesita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tienes que saber varias cosas para montar una tienda online Tienes que conocer un poco el sector, cómo funciona, cómo trabajar con proveedores Pero tampoco, o sea, todo tiene solución Cualquier problema tiene solución Entonces tienes que tener un conocimiento mínimo Que nosotros no teníamos, nosotros no teníamos ningún mínimo Pero lo más importante, más que el conocimiento, es reaccionar rápido Depende del proyecto Si tu proyecto es ambicioso y te vas a dirigir a un mercado muy competido Pues seguramente necesites financiación Ya te financies vía recursos propios o financiación externa Pero pienso que el fuerte de internet respecto a un negocio físico Es la capacidad de generar cierto volumen sin mucho dinero Sin invertir demasiado dinero, ¿no? Sí tienes que invertir muchas, muchas horas Mucho esfuerzo Pero en ciertos nichos de mercado que existen Y que se van generando nuevos Uno puede introducirse Sin hacer grandes inversiones Aunque luego En el caso del e-commerce A lo mejor no es el mejor ejemplo Porque un e-commerce La gente se piensa que es lo más barato Y por eso están saliendo tantas tiendas online Pero al final un e-commerce Te vas a gastar el mismo dinero Que casi montas una tienda física Si la tienda física tiene su alquiler Pues el e-commerce Lo puedes hacer desde tu habitación Pero tarde o temprano Vas a tener que estocar Vas a tener que tener un almacén Vas a tener unos gastos logísticos De alquileres y demás Luego la tienda física Pues tiene que hacer inversión en publicidad Para tener clientes Pues lo mismo tiene que hacer la tienda online Al final más o menos los gastos son iguales Entonces no es el mejor ejemplo Pero en un sitio de contenido De contenido especializado Que a lo mejor tu modelo de negocio Se basa en publicidad O en afiliación Bueno, pues que es publicidad Pero bueno, hay muchas fórmulas Pues no requiere tanta inversión Tanta inversión Y sí que puedes dirigirte a un mercado global Y con lo que tienes una oportunidad Yo antes de irme a promocionar Primero le diría al emprendedor Que si tiene las cuentas bien hechas Por ejemplo, si es un e-commerce Si sabe cuántos pedidos tiene que sacar como mínimo Para cubrir costes Porque mucha gente se lanza a la aventura Sin saber ese dato que es básico O sea, si no, luego no puedes optimizar La inversión que haces en marketing Ni nada Primero vamos a saber Cuáles son tus costes fijos Y vamos a estimar cuál es tu margen Por pedido medio Y con eso puedes saber El número de pedidos que te hacen falta Para estar a la par O sea, ni ganar ni perder Pero por lo menos para estar a la par Y luego, si tu negocio es internet Yo todo en una primera fase Sobre todo dirigiría todo mi presupuesto En marketing online Básicamente la principal ventaja Que tiene el marketing online Frente al tradicional Es que se puede medir Yo destino un euro en marketing online Si lo sabes medir Si tienes bien configurado Todas las herramientas de analítica Puedes saber la repercusión Que te trae ese dinero Bueno, sabes tráfico Clicks en tus anuncios Bueno, por métricas Marketing online no será Y lo más importante Es que sabes las ventas que te genera Entonces ahí Calcular el retorno de la inmersión El ROI es muy sencillo En cambio En marketing tradicional No es tan sencillo Para llegar a esos medios A televisión O a prensa escrita Revistas Todo Demás Pues necesitas presupuesto Es que al final Los presupuestos que se manejan Ese tipo de soportes Es mucho más alto Que el que puedes manejar En el entorno digital Bienvenidos al tercer tema Del primer módulo del curso Del sistema de gestión De seguridad y salud En el trabajo El día de hoy Toca el tema de Identificación de peligros Evaluación de riesgos Y medidas de control Matricita Para este curso Hemos desarrollado La siguiente presentación Primero vamos a Definir Qué significa Cada parte De la identificación De peligros Y evaluación de riesgos Y la primera palabra Importante De este proceso Es la palabra Peligro ¿Qué dice Las diferentes normas? Miren Según la OIT Organización Internacional de Trabajo Dice que el peligro Es una situación Inherente Con capacidad De causar lesiones O daños A la salud De las personas Según nuestro reglamento De seguridad Y salud En el trabajo Dice que peligro Es una propiedad O característica intrínseca De algo capaz De ocasionar daños A las personas Equipos Procesos Y al medio ambiente Y según El OSAS 18001 Que es una norma Internacional Voluntaria Dice que peligro Es una fuente Situación O acto Que tiene un potencial De producir un daño En términos De daño humano O deterioro De la salud O una combinación De estos En estos tres Conceptos Que hemos visto De peligro ¿Cuál es la palabra Que más se repite? Correcto Es la palabra Daño Entonces ¿Qué quiere decir Que es el peligro? El peligro Es la probabilidad De la aparición De un daño A las personas ¿Dónde está el peligro? El peligro está En todas partes ¿Y cómo es el peligro? El peligro puede ser Cualquier cosa Una vez De que ya sabemos Que es el peligro Tenemos que identificarlo Según nuestra legislación Menciona Que la identificación De peligros Es el proceso Mediante el cual Se reconoce Que existe el peligro Y se definen Sus características ¿Qué quiere decir? Que tengo que darle Características Al peligro Para poder Encontrarlo Es decir Darle un nombre Y ahí viene La clasificación De los peligros Lo primero Que tengo que hacer Al momento de hacer La matriz hiper Es comenzar a ir Por las diferentes Áreas de instalación Y comenzar a clasificar Los peligros Que existen ¿Qué voy a hacer? Voy a examinar Las actividades Que hacen las personas Es decir ¿Cuáles son los pasos Que hacen? ¿Cuáles son los materiales O sustancias Que tienen que tratar Las personas? ¿Qué herramientas Y equipos usan? ¿Cuándo se va a realizar El trabajo? De día De noche Estación del año ¿Cómo puede ser Afectada la actividad Por las personas? ¿Equipos? Y cómo Estas pueden ser Afectadas A unos terceros Entonces Para poder Nosotros Caracterizar Al peligro Vamos a Crear una Clasificación De peligros Y para crear Esta clasificación De peligros Podemos Puede ser Por un proceso Puede ser Por un producto Puede ser Por un área Pero lo que mayormente Usan En lo que es Seguridad Y salud Del trabajo Es clasificar Los peligros De esta manera Peligros físicos Peligros químicos Peligros Biológicos Peligros ergonómicos Peligros mecánicos Que también se conocen Como locativos Peligros eléctricos Peligros de fuego Y explosión Peligros psicosociales Y otros Dentro de cada Listado De peligros Que he manifestado Se van a Poner Todos los Peligros que nosotros Encontramos Al momento de revisar Un puesto de trabajo Es decir Si por ejemplo Comienzo a enumerar Los peligros físicos Que existen Vamos a tener Que tenemos A El peligro del ruido A las vibraciones A las radiaciones No ionizantes Al frío Y al calor A las corrientes De aire A la ventilación A la humedad A la presión Atmosférica A las radiaciones Ionizantes Recordemos que En los peligros físicos Hay una norma Básica de ergonomía Y de riesgo Disergonómico La resolución Ministerial 375 Del 2008 Que establece Cuáles son Las condiciones Ambientales Del puesto De trabajo Si por ejemplo El peligro Que yo encontrara Fuera el ruido Tenemos que saber Que el ruido Tiene que estar A 85 decibeles Durante las 8 horas De la jornada laboral Si el ruido Fuera mayor Tendría que buscar Alguna protección Hacia mi trabajador ¿Qué otros peligros Más existen? Existen los peligros Químicos Estos peligros Químicos Tienen que ver Con todas las sustancias Que tienen que Usar el trabajador De su tarea Los químicos Que pueden ser Líquidos Pueden ser gases Pueden ser Sólidos Incluso también El polvo Es considerado Un peligro químico Para ver Qué tipo de sustancia Descomposición De este polvo Tiene Y de qué tamaño Es el tamaño Del polvo Que aspiran Las personas Material particulado Etcétera Otro tipo de peligro Son los peligros Biológicos Estos peligros Biológicos Son todos los Agentes biológicos Que existen En la zona De trabajo Animales Insectos Hongos Bacterias Que pueden existir Otro tipo de peligro Son los peligros Ergonómicos Que tienen que ver Con las posturas Que nosotros tenemos Posturas forzadas Movimiento manual De cargas También tenemos Los movimientos Repetitivos Espacio inadecuado De trabajo Iluminación inadecuada Y sobre esfuerzo Estos peligros Ergonómicos Tenemos que medirlos En el ambiente De trabajo Y ver si son Condicionantes De alguna enfermedad Ocupacional Ergonómica En un futuro Como un síndrome De un cartiano Una bursitis Una tendinitis ¿Qué otro peligro Tenemos? Tenemos los peligros Mecánicos Que son Todas las actividades Que realizamos Por ejemplo Conducción de vehículos Motorizados Maquinaria Sofía En movimiento Atmósfera peligrosa Trabajos en altura Superficies Pulsoportantes Y también Dentro de estos peligros Encontramos A los peligros Locativos Que tienen que ver Con las condiciones Del ambiente De trabajo Peligros locativos Como La superficie Resbaladiza Irregular Obstáculos En el piso Carga En movimiento Objetos Que pueden existir Escaleras Sin la línea De marcación Sin barandas Todos son Peligros Mecánicos O locativos Otro tipo De peligros Que también Podemos ver Son los peligros Eléctricos Que tienen que ver Con la energía Eléctrica Otros peligros Más que podemos ver Son los peligros De fuego Y explosión Con el material Inflamable Que puede haber En las empresas Y terminamos Con los peligros Psicosociales Todos los peligros Que tienen que ver A causa del estrés Del moving Del acoso Laboral Que puede existir La carga De trabajo La monotilidad De la tarea La repetición Muchas veces De la tarea Que estoy ejecutando Pueden ser variables Que creen peligros Psicosociales Dentro de La empresa En su material Van a encontrar Algunos videos De estos peligros Que yo les estoy Manifestando Las consecuencias De que estos peligros No se controlen Acaban en Accidentes de trabajo Y enfermedades Ocupacionales Bueno Ya hemos visto Que es una Identificación De peligros Ahora vamos a ver Los conceptos De riesgo Nuevamente Según la OIT El riesgo Es una combinación De la probabilidad De que ocurra Un suceso Con la gravedad De las lesiones O daños Para la salud Que pueda causar Tal suceso Según el OSAS Es la combinación Entre la probabilidad De la ocurrencia Y las consecuencias De un determinado Evento peligroso Y según el reglamento Interno de seguridad Salud del trabajo Es la probabilidad De que un peligro Se materialice En unas determinadas Condiciones Y produzca daños A las personas Equipos Y al ambiente Nuevamente En el caso Del riesgo Pues la palabra Que se repite En estas definiciones Exacto La palabra Es probabilidad El riesgo Es la combinación De que la probabilidad Y la civilidad Aparezcan En el peligro Encontrado Entonces Si el peligro Está en todas partes ¿Dónde estará el riesgo? Exacto En todas partes Por lo tanto Siempre los riesgos Están relacionados A los peligros ¿Usted puede decirme Alumno Que existe algún riesgo Sin peligro? La respuesta Es no No existe Ningún riesgo Sin peligro Tiene que existir El peligro Para que exista La probabilidad Que ocurra Es decir La posibilidad De pérdida Es decir El riesgo Entonces Así como hemos visto Los peligros físicos Químicos Biológicos Ergonómicos Mecánicos Olocativos Eléctricos De fuego Y explosión Psicosociales También van a existir Los riesgos Físicos Químicos Biológicos Ergonómicos Mecánicos Eléctricos De fuego Y explosión Y psicosociales Para entender Un poco más Los peligros Y riesgos De lo que hemos hablado Vamos a ver Algunos ejemplos Por ejemplo Si el peligro Es la generación De ruido El riesgo Va a ser La exposición A ese ruido Si el peligro Es una comba Con el mango Defectuoso El riesgo Va a ser Que se desprenda El mango Si el peligro Es una faja De máquinas Sin protección El riesgo Va a ser El atrapamiento Si el peligro Es una carga De bultos pesados El riesgo Va a ser El sobreesfuerzo Si el peligro Va a ser La presencia De gases Y vapores El riesgo Va a ser La exposición A esta sustancia Y si el peligro Es la generación De polvo El riesgo Va a ser La inhalación De polvo También Para hacer Encontrar Los peligros Y riesgos De manera Más fácil Se puede agregar A la tabla Que hemos creado Las consecuencias De los peligros Por ejemplo Dijimos Que el peligro Era el ruido Y el riesgo Era la sobreexposición Al ruido La consecuencia Va a ser La hipocusia O sordera Dijimos Que el peligro Es la máquina Sin protección Y el riesgo Es el atrapamiento La consecuencia Va a ser La herida O amputación Dijimos Que el peligro Es levantar La carga Con la espalda Doblada El riesgo Va a ser La probabilidad De daño En la columna Y la consecuencia La hernia O lumbalgia Dijimos Que el peligro Es el piso Revaloso Con cera El riesgo Va a ser La caída Al mismo nivel Y la consecuencia La contusión Fisura O fractura El peligro El polvo De algodón El riesgo La sobreexposición Al polvo De algodón Y la consecuencia La enfermedad A la vía respiratoria Entonces Siempre que busquemos Un peligro Tenemos que encontrar El riesgo Y conseguir La consecuencia Digamos que sea Un trabajo En altura El peligro ¿Cuál sería el riesgo? La caída A distinto nivel Y la consecuencia Desde una lesión Muy grave Hasta incluso La muerte Y si el peligro Fuera una postura Forzada La enfermedad Argonómica Sería la consecuencia ¿Cuál sería el riesgo? La exposición A la persona O el tiempo Prolongado A esa postura Forzada Pues es importante Que siempre Que haga Esta matriz De identificación De peligros Y evaluación De riesgos Identifique Primero Los peligros Y luego Evalúe Los riesgos Por último Vamos a tratar La evaluación De los riesgos ¿Qué dice El grosario De términos? La evaluación Es el procedimiento De evaluación De los riesgos Para la seguridad Y la salud Derivados De peligros existentes En el lugar De trabajo Es un proceso Global De estimar La magnitud De los riesgos Y decidir Si un riesgo Es O no Es tolerable Y según Nuestra legislación Peruana Es un proceso Que permite Valorar El nivel Grado Y gravedad De los peligros Exacto En la evaluación De los riesgos Lo que voy a hacer Es cuantificar Cuáles son Los peligros Más importantes Más importantes Del puesto De trabajo Donde voy a enfocar Mis medidas De control Recordemos Que por norma Tengo que hacer Este proceso De identificación De peligros Y evaluación De riesgos Por puesto De trabajo Por eso Es muy importante Evaluarlos Y saber Cuáles son Los riesgos Con mayor Probabilidad De aparecer Para poder Controlar Los mejores La evaluación De riesgos No es más Que estimar Apreciar Calcular El valor De algo Sobre la combinación De la probabilidad Con la consecuencia Por lo que La fórmula Para evaluar Los riesgos Es igual Riesgo Es igual A probabilidad Por consecuencia Y esa va a ser La fórmula Que existe Para poder Evaluar Los riesgos Siempre que encuentro Un riesgo Tengo que preguntarme ¿Qué tan frecuente Es que ocurra Y qué tan grave Es que ocurra? Volvamos al trabajo En altura Si por ejemplo La persona tiene El peligro Del trabajo En altura Y el riesgo Es la caída A distinto nivel Voy a preguntarme ¿Cuál es la probabilidad De que ocurra? ¿Qué tan probable Es que una persona Se caiga en altura De la actividad Que realiza? Tendríamos que revisar Cuántas veces Hace la tarea Cómo hace la tarea Con qué medidas De control Hace la tarea Multiplicado Por la gravedad Si la persona Cae de altura ¿Cuál sería La gravedad De esa tarea? Que puede llegar Incluso Como hemos visto Hasta la muerte Y así es como evaluamos Cada riesgo Que existe En la empresa Para esto Se usan Diferentes metodologías Que van a ver En la capacitación Yo les voy a explicar La metodología Que aparece En la resolución Ministerial 050 2013 Del Perú Que es la que Usa mucho La superintendencia Nacional De fiscalización De fiscalización Laboral Zona Fim Vamos a ver El cuadro Dentro de este cuadro Ustedes van a ver Dónde están las tareas Se ponen los peligros Que hemos visto Se ponen los riesgos Y ahí aparece Un cuadro De probabilidad Dividido En cuatro partes Índice de personas Expuestas Índice de procedimientos Existentes Índice de capacitación Índice de exposición Al riesgo Lo que pide la norma Es de que Nosotros la probabilidad Dividamos Entre pequeños Indicadores Objetivos Que podemos encontrar En un ambiente De trabajo Para poder Determinar Cuál es la probabilidad De que ese peligro Suceda Entre las personas Expuestas Es el número De personas Que tienen que ver O desarrollar la tarea Según lo que dice La norma Establece Que si fueran Personas expuestas De uno a tres El índice es uno De cuatro a doce El índice es dos Y más de doce El índice es tres También pide Los procedimientos Existentes Si los procedimientos Son muy buenos Y existen El índice es uno Si son más o menos Satisfactorios El índice es dos Y si no son Nada satisfactorios El índice es tres Igualmente Con la capacitación Y al final Se tiene que ver La probabilidad O frecuencia Que ocurra Este peligro Se materializa Se suman Los cuantificados Que hemos encontrado Se multiplica Por la gravedad Y tenemos El índice Del peligro Para explicarlo De mejor manera Voy a poner Unos ejemplos Vamos a ver Vamos a poner Un método Simple Una matriz Tres por tres Como pueden ver En la pantalla De que el peligro Es igual A la probabilidad Por severidad La probabilidad Puede ser Baja, media o alta Y la severidad Puede ser leve Moderada o grave Digamos que Tengo un suceso A la hora del almuerzo Cien trabajadores Pasan por esta ruta Hacia el comedor Y hay un buzón De registro Del medidor de agua Sin tapa Esos que tienen En 30 centímetros Bueno ¿Usted cuál piensa Que sería La probabilidad De que una persona Meta el pie Al hueco? Puede ser Baja Media O alta Déjeme ayudar Si son 100 personas Que tienen que ir A la hora del almuerzo Vendrían a ser 200 piernas Por lo tanto La probabilidad Es alta Tres Y cuál sería La severidad Cuál sería La gravedad Si una persona Mete el pie Al hueco De 30 centímetros No creo que muera Por lo tanto No sería Grave Podría Así Hacerse una fractura O podría torcerse Por lo que sería Moderado Dos Dos por tres Me da igual A seis Magnitud de riesgo Con seis Riesgo Alto Cuál es la medida De control Que podría hacer Podría ponerle La tapa Podría señalizarlo Podría marcarlo Esas son las medidas De control Que tenemos que hacer Con cada peligro Que encontremos En el puesto De trabajo Vamos a ver Un ejemplo más Para ver si todo Quedó muy claro Tengo un suceso Que es un Ascenso y descenso Dos veces al día De operario A torre De 40 metros De altura Por escalera Tipo gato La escalera Tipo gato Es la escalera Que la persona Sube de esta manera Entonces Si la persona Tiene que subir A 40 metros De altura Empecemos ahora Por la gravedad ¿Cuál sería La gravedad Si la persona Se cae? Leve Moderada O grave Sí, correcto Grave La persona va a caer Y puede perder La vida Y la probabilidad Baja, media O alta Acá estaríamos solamente Ante una persona Y que hace la actividad Dos veces al día Por lo tanto La probabilidad Disminuye a baja O media De acuerdo Al criterio De cada persona En mi caso Voy a suponer Que es baja 1 por 3 Tendríamos 3 En magnitud Del riesgo Es igual a moderado El riesgo Es moderado ¿Qué nivel De control Podemos hacer? Podemos cambiar Las condiciones En que el operario Suba A esta torre De control Podríamos ponerle La escalera Alguna medida De seguridad Para que la persona No se caiga O podríamos poner Que la persona Se ponga un arnés Vertical Retractil Para si es que se cae Quede enganchado Es decir Tengo que buscar Los peligros Y las maneras De control Y eso es lo que Tenemos que hacer Con todos los peligros Que encontremos En nuestro índole Para esto Vamos a A culminar Con los 10 factores Claves Para una Identificación De peligros Y evaluación De riesgos Exitos Lo primero Hay que ser Práctico ¿Qué quiere decir esto? Asegúrese De que la metodología Sea práctica Evite lo complicado Si escogí Una metodología Para hacer el hiper De este año Quédese con esa metodología Podría cambiar El método Más adelante Pero mientras Que empiezo A hacer el hiper Hay que hacerlo De esa manera El segundo punto El compromiso Tiene que comprometer Al personal clave El tercer punto Enfoque de sistema Tiene que mantener Un enfoque sistémico El cuarto punto Siempre hay que Priorizar Lo más crítico Hay que priorizar Los riesgos mayores O principales El quinto El quinto punto Es juntar Toda la información Para poder hacer Este procedimiento De matriz hiper Primero necesito Recabar Toda la información Posible Junte Recopile Toda la información El sexto punto Como había mencionado En la presentación Empiece siempre Identificando peligros Nunca los evalúe Primero identifique Todos los peligros Del puesto de trabajo Para pasar al punto siete Valorar y comparar Es decir Evaluar los riesgos El punto ocho Siempre que va a empezar A hacer un hiper Diagnostique Determine Cuál es la situación Actual de la empresa Cuáles son las características Para ver Cómo mejora la empresa Con el hiper El punto nueve Asegure Que este hiper Incluya Todos los trabajadores Tanto Tanto también Contratistas Y visitantes Es decir Todas las personas De la empresa Y por último punto Recuerde que Todo debe tener evidencia Por lo tanto Registre Controle Y documente Todo Lo que hace Para desarrollar Este hiper En el puesto de trabajo Bueno Es importante Que hayan aprendido Cómo hacer el hiper Cómo usar la metodología Y lo más importante En el tema De seguridad Y salud Del trabajo Es que aparte Que tenemos que alcanzar La meta De cero accidentes O impactos ambientales Porque más allá De una cifra estadística De números O otros Detrás de un accidente O impacto ambiental Hay un personal Y detrás de esa persona Hay una familia Y eso es lo que más Nos debe importar Al momento De desarrollar El sistema De gestión De seguridad Y salud Del trabajo Muchas gracias